Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. El jefe de inteligencia militar de Ucrania dijo que se avecina a una batalla decisiva que podría ser la última antes del fin del conflicto. Indicó que Moscú ha desperdiciado numerosos recursos humanos y materiales sin capacidad de reponerlos, por lo que si no logra sus objetivos esta primavera se quedará sin herramientas militares. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe de inteligencia militar de Ucrania, el mayor general, afirmó que para el final de la primavera boreal Rusia se quedará sin herramientas militares para lograr sus objetivos de la invasión en Ucrania, por lo que se avecina a una batalla clave que puede marcar el fin del conflicto. La predicción de Vudanov surge en medio de una considerable incertidumbre sobre cómo será la próxima fase del conflicto, entrada en su segundo año. Durante semanas, los funcionarios ucranianos habían indicado que Rusia estaba planeando una importante nueva ofensiva para coincidir con el primer aniversario de su invasión de Ucrania el 24 de febrero. Sin embargo, una nueva ofensiva importante aún no se ha materializado. Según Vudanov, Rusia ha desperdiciado enormes cantidades de recursos humanos, armamentos y materiales. Su economía y producción no pueden cubrir estas pérdidas. Ha cambiado su cadena de mando militar. Si el ejército ruso no logra sus objetivos esta primavera, se quedará sin herramientas militares. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Ucrania. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, secretario general. Para empezar, me gustaría darle las gracias a la presidencia de Malta por convocar esta reunión tan importante. La Asamblea General acaba de aprobar una resolución sobre los principios de una paz global justa y duradera en Ucrania. 141 miembros se pusieron de lado de la Carta de las Naciones Unidas, mientras que siete se colocaron de lado de Rusia. No hacen falta más explicaciones ahora. La resolución sigue la lógica de la fórmula de paz del presidente Zelensky. El objetivo de este plan de 10 puntos es recuperar el respeto por la soberanía y la vida territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas a nivel internacional. En pleno cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, que todos nos hemos comprometido a respetar y defender. En breve, el objetivo del plan es sacar a Rusia y a Ucrania y volver a convertir el mundo en un lugar seguro. Obviamente, cualquier nueva propuesta de paz debe ajustarse a las exigencias establecidas por la resolución. Invitamos a todos los países de cualquier lugar del mundo a que faciliten la aplicación de la resolución y de la fórmula de paz. Tenemos que actuar rápidamente y juntos para garantizar la seguridad y la protección nuclear. Al obligar a Rusia a retirarse de la planta nuclear ocupada ilegalmente de esa policía, detener estos ataques con misiles que pueden poner en peligro las plantas nucleares en toda Ucrania. También hay que evitar la amenaza del hambre, impulsando la iniciativa del Mar Negro y también combatiendo los esfuerzos rusos de socavarla, así como desarrollando también nuestra propia iniciativa de Ucrania. También se trata de prevenir una crisis energética. Para ello se necesitará el cese del terror de los misiles rusos contra la infraestructura fundamental de Ucrania. También hay que proteger el medio ambiente, ya que el bombardeo ruso ha quemado millones de hectáreas de bosques ucranianos y esto amenaza nuestros esfuerzos de combatir el calentamiento global. Pero por encima de todo hay que salvar a las personas. Sus vidas, sus derechos son los que están en el centro de nuestra lucha por la paz. La magnitud de la crisis humanitaria que ha causado la agresión Rusia contra Ucrania es algo que tenemos que seguir planteando. Y me gustaría resaltar aquí algunos de los hechos terribles. Rusia ahora en Ucrania está recurriendo al mayor secuestro estatal de niños en la historia moderna. Estimados miembros del consejo. Ucrania resistirá como lo ha venido haciendo hasta ahora y Ucrania ganará. Putin va a perder mucho antes de lo que piensa. Los funcionarios y soldados rusos tienen que saber lo siguiente. ¿Creen que van a poder escapar al castigo por lo que han hecho? No. Tendrán que acudir a juicio. Tendrán que testificar sobre cómo estaban en desacuerdo con la agresión y cómo seguían órdenes. ¿Creen que el mundo se cansará de apoyar a Ucrania? No, el apoyo seguirá creciendo. ¿Creen que Ucrania se cansará de defenderse? Cuanto más tiempo sigan atacando a Ucrania, más decididos estaremos y más humillante será también su derrota. Estimados colegas, la propaganda rusa ha creado este relato hipócrita de que abastecer a Ucrania de armas alimenta la guerra. Ucrania efectivamente necesita armas, lo mismo que un bombero necesita agua para apagar un fuego, un fuego que destruye tu hogar y que está matando a personas inocentes. Cuanto más armas recibamos y cuanto antes, antes se podrá apagar ese fuego. Armar a un país que está defendiéndose de una agresión es algo perfectamente legítimo y de hecho es un acto de defensa de la Carta de Naciones Unidas. Por lo contrario, ayudar a un atacante es lo que es ilegítimo y es lo que desafía el contenido de la Carta. Cualquier abastecimiento de armas o equipos militares a Rusia significa complicidad precisamente a la hora de aplastar la Carta de Naciones Unidas. Si le dan armas a Rusia, están cometiendo un crimen. A corto plazo, Ucrania tiene que restaurar su soberanía e integridad territorial dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente y a largo plazo hay que impartir justicia. La sentencia del Tribunal Militar de Nuremberg fue claro. La guerra de agresión es un crimen de guerra. Es el mayor crimen internacional que se diferencia de cualquier otro crimen de guerra en el sentido de que contiene el mal de la totalidad. Por eso pedimos que se establezca un tribunal especial con una jurisdicción específica en cuanto al crimen de agresión contra Ucrania y la capacidad de abordar la cuestión de la inmunidad personal de los principales autores de estos crímenes. La geografía de los crímenes rusos contra la paz y la seguridad internacionales va mucho más allá de las fronteras de Ucrania y alcanza África, Asia y Oriente Medio. Rusia no únicamente incita a los conflictos, sino que además obstaculiza de forma sistemática las decisiones de este consejo para resolverlos. Rusia ha dicho hoy que este consejo se centra demasiado en Ucrania y que ignora los problemas del resto del mundo. Tenemos que recordar la verdad. El problema del mundo es Rusia. Tengo aquí la carta de las Naciones Unidas y yo no veo las palabras. Los estados miembros pueden atacar a otros estados miembros a su voluntad, ni tampoco violar fronteras está permitido. Y tampoco leo en la carta la Federación Rusa en la lista de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En 1991 Rusia usurpó el escaño de la Unión Soviética y lo convirtió en su propio trono de impunidad. El futuro de Rusia en las Naciones Unidas tendría que verse determinado en el contexto del cambio de rótulos ilegítimo de la Unión Soviética a Rusia en 1991 y la responsabilidad de los crímenes cometidos en el territorio de Ucrania, incluidos los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.